¿Qué soy yo? Voy con algo. Que tenga un soporte. Bueno. No se cae. No, a ver. Aquí, pues, debería haber... Aquí debería haber soportes y cosas así. Solo que en este juego no existen. Ahora, los bloques de construcción no sé hasta qué punto aguantan. Lo comprobaremos por las malas, supongo. Lo comprobaremos por las malas. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Esto podría ser perfectamente un backroom Rolio, aquí en la oscuridad De repente se hizo la luz Y aparece algo No, 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 ya niveles jodidos, ¿sabes? Ya estando Estando ya profundo En niveles bajos Exacto, ese, ese, ese A todos Nos dio a todos Eso sí, nos dio uno de los clips Posiblemente más graciosos Que... De todos El de... Oh, hola luna No es luna Esos clips también te los he pasado, por cierto Están en el... En el bloque... En los bloques grandes Están por ahí Te escрупos porque ya hace una semana lo que puedes aprovechar a tope y lo que no es una pena y ¡Ah! Eso me pasó a mí una vez, tío Pero yo, ninguno con me gusta Si de repente uno hizo ¡700! Y yo Ok Ok ¿Tú qué dices? ¿Que la gravedad va a hacer que se caiga todo en cuanto lo tenga? ¿O que no? ¿No vamos a Minecraft? Bueno Al menos recupero esto Si, no Lo que voy a hacer es hacer línea a línea Pero mejorándolo a piedra A ver si así aguanta Ay, pero qué putada Pero si es que Que se ha caído hasta esto, tío Es que se ha caído hasta esto Tío 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 No, 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 no. Es que ha hecho toda una montaña aquí de mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿No que la gravedad, hijo de puta? ¿Qué? 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 Ya sabes de una cosa graciosa Que me he dado cuenta Estelion Porque hoy Hoy he decidido Probar una cosa Vale Me he dicho a mi mismo Y si hago como cuando se me hizo Viral 1 Vale Que fue Subir mucho hace golpe Y a ver que pasa Y Lo peor es pensar Que hasta cierto punto Paso Hasta cierto punto paso Gracias por ver Gracias por ver No por pura curiosidad Imaginada Pues no sé Porque al final No lo hice Lo voy a hacer hoy Por eso en plan Los he subido Por la mañana Y cuando termine directo Y termine de cenar Voy a subir A ver que pasa Si no 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 Ninguno tiene etiquetas Ninguno de esos Tiene etiquetas Ninguno Si te fijas De hecho Es el archivo Directamente Porque quiero comprobar Hasta que punto Puede de repente Pasar la magia de Tik Tok No te voy a cerrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!